La Sociedad Nogalense de Historia, en coordinación con el Archivo Histórico, busca la conservación y el rescate del patrimonio histórico edificado de Nogales, con el apoyo de la ciudadanía, empresarios y el gobierno. La idea también es hacer un museo regional, que serviría como punta de lanza. Nosotros pensamos que este Museo de Historia Regional podría ser la punta de lanza, para atraer las inversiones a esta zona, porque si hay un edificio, trae turismo, y pues lógicamente puede haber empresarios que rescaten también el patrimonio y que pongan ahí cafés, bares, puedan aprovechar también los turistas. Para la regidora Lidia Gutiérrez la idea le parece bien, pero se tiene que presentar el proyecto en forma y con todos los requisitos ante el gobierno, para que se pueda impulsar después de pasar por todos los protocolos. Es muy importante también la participación y la intervención del gobierno en turno, porque también hay que ver los reglamentos, cómo se van a llevar a cabo todos, es un proceso en el que tiene que estar involucrado ahí también el trabajo de las comisiones. El sector empresarial y el gobierno sin duda son factores importantes, pero también hay otros recursos que permiten realizar proyectos de esta envergadura, y no todo dejárselo al municipio o los inversionistas. Nosotros pensamos que este Museo de Historia Regional podría ser la punta de lanza, para atraer las inversiones a esta zona, porque si hay un edificio, trae turismo, y pues lógicamente puede haber empresarios que rescaten también el patrimonio y que pongan ahí cafés, bares, puedan aprovechar también los turistas que estén de visita aquí en Nogales. Juan Brito, Meganoticias.